Los 5 mejores auriculares Bluetooth, PowerLocus encabeza la lista. Recientemente compré los auriculares PowerLocus y la verdad estoy muy satisfecho con mi compra. Lo que más me gustó es la calidad del sonido, tiene graves profundos y el estéreo es impresionante. Además, al ser inalámbricos y plegables, son perfectos para viajar o moverme de un lugar a otro, sin tener que preocuparme por los cables. También cuenta con micrófono incorporado, lo que los hace ideales para realizar llamadas sin necesidad de sacármelos. Sin duda, los recomiendo para aquellos que buscan calidad y comodidad en unos auriculares Bluetooth. Estoy encantado con mis nuevos auriculares PowerLocus P2. Son cómodos, elegantes y ofrecen una calidad de sonido impresionante. La conexión Bluetooth es rápida y estable, y también puedo usar una tarjeta microSD para reproducir música sin necesidad de un dispositivo externo. Además, el micrófono integrado y el cable de audio incluido son muy útiles para realizar llamadas, y disfrutar de una experiencia de audio completa. Sin duda, recomendaría estos auriculares a cualquier persona que busque una opción inalámbrica y de alta calidad en auriculares. Me encantan estos auriculares inalámbricos. La calidad de sonido es excelente y la conexión Bluetooth es muy sencilla. Los cuatro micrófonos hacen que las llamadas sean claras y nítidas, y la duración de la batería es impresionante, hasta 25 horas de uso. Además, el estuche de carga es muy práctico, y la pantalla LED muestra claramente la cantidad de batería restante. Son perfectamente impermeables, lo que es ideal para el uso diario y para hacer deportes al aire libre. Muy recomendables. Recientemente adquirí los auriculares PowerLocus Bluetooth de diadema para niños y estoy completamente satisfecho con mi compra. El límite auditivo de 85 dB es ideal para cuidar la salud auditiva de mis hijos mientras disfrutan de su música o videos favoritos. Además, el sonido estéreo es de alta calidad, y el micrófono integrado es muy útil para realizar llamadas manos libres. La posibilidad de insertar una tarjeta microSD es magnífica, y el estuche de transporte es muy útil para llevarlos a cualquier parte. En resumen, unas excelentes opciones para conectar con cualquier dispositivo. Estoy muy contento con mis nuevos auriculares PowerLocus para niños. Como padre siempre me preocupa la salud auditiva de mis hijos, por lo que la característica de 85 dB de volumen limitado me tranquiliza mucho. Además, los auriculares también son plegables, lo que los hace muy fáciles de transportar. El micrófono y la ranura para SD son excelentes adiciones, lo que agregan más versatilidad al uso de los auriculares. El estuche también es muy conveniente para guardarlos después de su uso. Recomendaría definitivamente estos auriculares para cualquier padre en busca de opciones seguras, y de alta calidad para sus hijos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.